hablemos de los gasterópodos que probablemente conozcas mejor como caracoles o babosas el nombre gasterópodos significa estómago en el pie y si bien su estómago no está precisamente en sus pies este está conectado a la boca que si está a nivel del suelo en distintos escenarios como pastos marinos arrecifes arena costas rocosas y manglares hemos visto a estos caracoles vestir las conchas más diversas y pueden ser milimétricamente pequeños o realmente grandes llevan una dieta despreocupada ya que aceptan desde algas hasta peces y esponjas pero también incluyen raciones de otros moluscos y hasta de carroñas y detritos en las aguas más profundas en la próxima entrega de los gasterópodos como puede un caracol ser capaz de matar a un humano adulto